Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí al todopoderosísimo coleguita Exan Que bueno, como podéis ver, actual top 100 del servidor de China con Lucian que ya es mucho, mucho, mucho decir Y pues bueno chicos Nada más, decidme por ahí por abajo en los comentarios como os va con esta nueva cola legendaria Que la verdad es que está generando bastante polémica al fin y al cabo Y tanto que si la está generando Y pues nada chicos, vamos con la sección del mejores profesionales de hoy Así que nada, estáis listos, pues vamos al lío, vamos a darle por aquí al play Con nada, a ver que tenemos en esta partidita De más alto nivel En el server de China Aunque bueno Grandmaster ya, uff Eh, bueno Grandmaster realmente ya no Ya no tiene tanta validez, entonces es bastante Relativamente fácil ya subir Pero bueno Nada más, vamos a ver aquí al Lucian Que por cierto, Lucian Actualmente el mejor Con diferencia diría que el mejor ADC de todo el meta Con un poquito más que De pico más que el resto Pero por mucho Y además van a jugar la botlane Lucian Nami Que Para el que no lo sepa Es de las mejores Eh, botlanes Duo botlane que hay Y vaya, tanto aquí como en los PC Es una de las mejores duo botlane que hay Funciona de putísima madre Pero bueno Vamos a ver como la Jogan Que yo creo que Es que, es que esta botlane abusa mucho, eh Esta botlane abusa una barbaridad Abusa muchísimo Y bueno Le voy a tocar contra una Saiya y una Yumi Que también es una botlane que Eh, por lo general suele funcionar Bastante bien, vale Pues bueno Tipín, pam, pam Ahí aprovechando del Matakrakens Eh, saca prioridad a la línea Como es evidente No cabe esperar menos Por cierto, he empezado con un Eh Con un Con un pinguar Cosa que Me llama un poquito la atención Pero bueno Empieza con el pinguarsito A ver Donde lo utiliza Lo que me interesa es saber Donde lo va a poner el pinguarcito Y lo que va a hacer con él Ojo Daño a los dos jugadores Recupera vida a la Yumi Se van a meter con todo El tradeo de daño es bueno Y le mete el exhaust Pensando que se iba a tirar adelante Con la tercera Pero no se ha tirado adelante Con la tercera Así que Le acaba de quemar Exhaust al equipo Bueno, a la dua botlane enemiga No sé si lo ha quemado a Saiya O si se lo ha quemado a A Yumi Pero vaya Que le ha quemado un Exhaust Y eso es importante Ojo Mira la Yumi Y mira como sale del cuerpo Mira como sale del cuerpo A pokear un poquito de daño Espérate La pompita puede ser buena Le mete el exhaust A la Saiya Mira, tira el flash hacia atrás Se tiene que ir Porque si no le queda una buena Se coge las papayitas Se va a tirar hacia delante ahora Por cierto La Saiya ya ha cogido sus papayas Así que Pues bueno Ahora sí que sí estarían un poco Más en igualdad de condiciones Le va a pegar el tradeo A la Yumi La pompita podía haber sido buena No consigue enganchar A la Saiya Y El jungla está del otro lado del mapa Así que realmente No tienen prioridad ahora mismo Ahora mismo no tienen prioridad Y lo saben Vale Se va a meter el pingüel aquí Va a pegarle hacia abajo Ya tiene el guarda de visión Así que bueno Por ahí ha pasado el jungla Del equipo rojo O sea la Shibana Y pues bueno Eh Nada A limpiarse la oleada Ah que quieren seguir Ok ok Mira donde está la Shibana Mira donde está la Shibana Se tira con la última Y le mete el flash al otro lado Aparece la Camille Se acaba de reventar A la Shibana Se puede tirar hacia adelante Espérate que le puede pegar un básico Mata también A la Saiya Le va a meter también La última y de la cara Triple kill Mata también a la Yumi Vaya gankeo Más malo Le ha salido al equipo rojo Matan al jungla Matan a la DC Matan al support Y tres kills para Lucian Puff Que se vaya preparando Por cierto Acabo de ver un River Essence Entre los Ítems que tenía Ahí Pre Build Y pues bueno Eh Vamos a ver como continúa la cosa Pero de momento 4 a 1 Uff Muy bien pinta eh Muy bien pinta la La ranqueriña Pues nada A seguir peleando Aquí pim pam Traderito de daño Dándole por aquí Por allá Por otro lado Por este Y nada A correr Puede estar ahí La Vale vale está ahí Espérate La ca Madre mía Vaya tradeo La acaba de meter Vaya tradeo de daño La acaba de meter El exhaust No se lo ha gastado Porque realmente Lo que ha Hecho es Explotarle la La ultimate O sea Obligado a Tener que lanzar la ultimate Ahora si que si le puede meter El exhaust Le tira la ultimate Y no puede escaparse De ninguna manera Le cae la pompita A la Yumi Kill Para la Nami Dios Vaya estompeada Le están pegando En la botlane Vaya estompeada Tremenda Le están pegando Bueno Las dos kills Han sido para Para Yumi Creo eh Las dos kills Han sido para Yumi Y bueno Sacan el oro suficiente De la placa Se va a alargar Directamente a la base Y tres bajas Cero muerte Dos asistencias Y dos uno También para Yumi Uf O sea para Yumi Para Para Nami Joder Van Full terremoto Esta gente Y por eso Chicos Una de las Voles Más peligrosas Mira que lo he dicho Muchas veces Pero una de las Voles Más peligrosas Es la de Lucia Nami Y estáis viendo Por qué ¿Verdad? Se puede morir A ver se puede tirar Pero está en otro lado Obviamente Joder Eso me llega a pasar Eso Todos sabéis Perfectamente Que eso llega a pasar En cualquier lado De occidente Ya sea Land Las Eh Norteamérica Europa Cualquier lado Y el jungla Se hubiera tirado De cabeza A intentar Matar A la Shibana Y hubiera muerto Porque está Todo el equipo Rojo Al otro lado Y vosotros Lo sabríais Y diríais Menudo pendejo Sí Pero ¿Habéis visto Cómo cambia la cosa En China? Se queda así Mirando Como A ver si le podía Alcanzar Pero Sabía perfectamente Que si se tiraba Se iba a morir Porque estaba Todo el equipo Rojo Esperándole detrás Ha utilizado La cabeza Un poco ¿No? Pues bueno Nada Se va a ir A por el dragón La botlane Pues no tiene Mucha prioridad La Shibana Se va a ganar Directamente Sabéis Que como vaya A pelear Ese dragoncete Muy bien La jugada No le sale Ojeito La pompita Buena Tira la última Y les hace daño A distancia Se va a tanquear La torre Bueno Se tanquea Gran parte Del agro De la torre Entra ya el resto Del equipo azul Le cae Tremenda putiza Solamente queda La gata La gata La gata Se la lleva La camiel Y eso sí que sí Llega la oleada De minions Y esta torre Debería ser para ellos Y el equipo rojo Pues va a proceder A hacer lo mismo Pero en el lado contrario Del mapa Por lo cual Eh Nah Torre por torre Eh Lo que pasa es que Claro La diferencia es que El equipo rojo Ha necesitado utilizar Un heraldo Y el equipo azul no Eh Ha matado Ha matado dos jugadores Y ha reventado la torre Y el equipo rojo Ha tenido que utilizar El recurso del heraldo Pues prácticamente Para conseguir esa torre Así que Eso de Worthy Worthy Pues muy worthy Yo diría que Que worthy No le va a salir mucho Pero bueno Ojo Se va a hacer la jungla Sí Se va a hacer el sapo Tiene Parte del Fil infinito Esperándole ahí En base Pero creo que no va a ir Aunque ahora lo veremos No se va a ir para atrás Eh O sea Cuánto oro quiere acumular Ya tiene dos mil de oro En la base Pero vamos A ver Cuánto va quiere usted Señor Eh Ahora sí ¿No? Vale 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 Ha acumulado perfecto Para el river essence Y ya se va Vale Eh Bueno De momento Diez a uno Le saca Le saca Diez veces más kills En el equipo azul Al equipo rojo O sea Literalmente Un por diez En kills Diez a uno Puf Es que estas estompeadas Duelen eh Y bueno Todo el equipo rojo en medio Está la saia Está la yumi Está el gragas Que no sé que pinta en medio No debería estar en medio Pero bueno Parece que por ahí están Eh Pingando abajo en la botlane Esa torre Como que hay que tirarla Ahora Lucia y Rami Juegan en medio Ah Porque esto no pasa en mis rankeds Porque Mis botlanes No se dan cuenta De que a partir del primer objetivo Tienen que rotar a medio No lo entiendo Pero bueno Obviamente Estos servidores de China La gente pues tiene inteligencia Eh Acaba de reventarse el Garen Por ahí por abajo El O sea El Garen al Al Gragas Se lo ha sacado facilito Ojo Se acaban de encontrar directamente Con la Shibana Ahí podía haber El vídeo de Trifurka Pero bueno A ver También probablemente digan Bueno Eh A lo mejor tiene alguien detrás La Oriana Quien sea Llega el resto Y no sé Y se tira para adelante Y no sé Y se tira para adelante Sin visión Y con Tres jugadores Muele absolutamente O con cuatro jugadores detrás Pues Y además Hace un shutdown Y ya sabéis lo que puede pasar ¿No? Bueno Camilo Ojito Que está recibiendo palos Por todos lados Tira la última Por ahí La Yumi Aparece también La Oriana Le mete el exhaust La van a intentar cazar Se tiene que echar atrás Pega el flash Y a puntito de pillar La estado La Shibana Tira la última Provocando daño A todos los que están detrás del muro Y tiene que correr Por ahí Tiene que correr Y mucho Ese Garen Tiene que correr Como atleta Tiene que correr Como Usain Bolt Si no quiere morirse Van a ir A intentar asediarle La torre de en medio Vaya tremenda Reventada La acaba de caer La Gragas Que intentaba hacer la jugada La play Pero no ha sido bien Se muere finalmente La Shibana Ojito que puede matar A la Oriana Fulmina La Oriana 5-0 4 asistencias 13 kills Que le saca El equipo azul El equipo rojo Y esto está pasando Ya ser Una auténtica Humillación Al equipo rojo En todos los sentidos Y en todas Las líneas Así que bueno Se va a ir a base 9100 De oro Que lleva En lo alto Ya 9100 Que es el que más lleva De todo el equipo Se compra las Mercs Se va a comprar Cañón de fuego Si Se va a comprar Cañón de fuego rápido Efectivamente chicos Mira que yo pensaba Que era un Fear infinito Pero delibrísimo Pero no Va a ser un Va a ser un cañón De fuego rápido Y pues bueno Nada Sus motivos tendrá Para hacérselo Vamos a ver Joder Que rápido Se fulmina las oleadas Arriba está Pushando la Oriana Va a ir el Garen Se saca el Heraldo Finalmente la Camille Ojo que comienza la fiesta Va a tirarse con todo Por la Shibala Que no puede escapar Termina siendo fulminada Por la Ari Que le mete una bolita Hasta el fondo No piensen mal chicos Van a querer reventarle La Tier 2 Que de hecho Tira el Heraldo Enfrente Así que van a tener Tiempo más que de Más que de Más que de sobra Mira pim pam pim pam Termina cayendo Y ojito que van a ir A por la Tier 3 Van a ir a por la Tier 3 Le pega un barrilazo Tremendo El Gragas Tira la última Y la Nami Intentan ahí Rascar un poquito De daño De esa Tier 3 Pero no lo consiguen Se van a ir todos A por el Drake Y joder Que coordinación Que calce O sea Te dice Te calea el jungla Mira vamos a poner el dragón Y dejamos esto Y luego tumbamos la Tier 3 Y eh A todos hacen caso Si fuera mi equipo En mis rankings O en mi cola legendaria Pues probablemente Mi equipo Intentaría pegarle Cabezazos a la torre Aunque se tuvieran Que suicidar torres Todos A ver si consiguen Sacar la Tier 3 Y pues bueno Nada Cositas Cositas Diferencias Ante servidores Pues nada Eh Todo el equipo azul Ahora mismo Abusando de una manera Espectacular Le sacan un por 15 De kills Ahora mismo Encima el equipo rojo El equipo rojo Tiene que estar en la Absoluta miseria Cuidado que se está peleando Aquí se está peleando la Shibana Con la Camille Pues la terminan matando La Camille De hecho Aparece la orina por ahí Y termina Bueno Lleva a la Ari Y dice Mira Shibana Que se te ha acabado el rollo Pim pam pim pam Y la ha pegado Oh Se le ha reiniciado Dios Creo que no hay cosa Que moleste más en este juego Que que se te reinicie Un bufo rojo Creo que no hay cosa Que moleste más en este juego Que que se te reinicie Un bufo rojo Pues bueno Eh Ojito Vamos a ver Se tira detrás Va a tener que aprovechar Ahora para tirar el exhaust Perfecto Se mete justo detrás Con la tercera Saca la kill Pero se muere también Por el daño De la Saiya Y de la Yumi Al mismo tiempo No podía ayudarle tampoco Nami Estaba demasiado lejos Para poderle Gelear De hecho De hecho estaba justo En la otra Está en la otra parte Estaba ya casi Lo han metido En la jungla enemiga Y pues bueno Vas no podía hacer Ha ido full psicópata Y pasa lo que ha pasado Bueno Vamos a poner Recordatorio letal Ojito Se muere por aquí El Garen Se puede morir Pa Se Bueno se recuperó Un poco de vida Cae la pompita Llega la Kami Llegan los refuerzos Y pues bueno Creo que se va a morir Por aquí la dragona Puede matar Antes de morir Eso sí Vamos a ver si lo mata No lo mata No lo mata Eso duele mucho Eso duele mucho chicos Eso molesta mucho Eso molesta mucho Dios Ha estado A un A un básico Ha estado un jodido Básico de mierda De reventar A la A la Shibana Y se ha quedado así Y que llegó O sea el Garen Y ha hecho Y que no llegaba Y Dios Eso tiene que ser una puta A mi son las cosas Que me molestan Chasear a alguien A uno de vida Que termine escapándose Y no lo mates Eso me Me toca mucho los huevos Ojo aparece por aquí El todopoderoso Xan Se va a meter con todo Casi conseguía sacar A la kill Tira la ultimate Y se fulmina la Yumi Se muere también El pequeño barrigón Bueno pequeño barrigón No es pequeño Es bastante grande Pero bueno Se va a sacar El Ah bueno Le va a dejar el bufazola Compañero Hostia Que buen corazón Se saca sin ningún problema El sapo Va a aparecer Sí Si ahora que la tienes Le ha intentado Meter con todo Bueno ya se ha gastado El dragón Así que pues Realmente el barón Se lo puede hacer Tranquilamente Pero bueno Ya está esperando Oxan aquí Está metido en la banda Está esperando A ver si comete algún error Se quiere meter Ojo 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 Golchar Mamá Y está desaparecida La salla Pues nada Ahora sí que sí Sin más dilación Procede a hacerse el barón Sin ningún problema De hecho lo que le hagan Mira donde está Hasta la otra punta del mapa Ya directamente Desde ahí No va a poder hacer nada La semana No sé yo Si va a aparecer No creo que aparezca Pero bueno Vamos a ver Se limpia el barón Pues ya está La partida Si no la terminan aquí Es la siguiente jugada Clarísimamente Pero clarísima Clarísimamente Si no terminan la partida aquí Es la siguiente jugada Tremenda Estompeada Le están pegando El Gragas ahí arriba Pues haciendo nada Se tira con todo Por la oreana Aunque la kill es para Camille Joder No le dejan ni una kill No le dejan ni una kill A Xan Ojito Se va a tirar con todo La salla Lo puede reventar Lo puede intentar Acaba de caer Por ahí la Yumi Con la dragona Le está persiguiendo Van todos a por la dragona Mete el war por aquí Está con poquita vida Se puede meter Cuidado con el Gragas Que sí que tiene defensa física Se va a meter Venga 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 Tiene que enchufarle Con todo La dragona No lo consigue Se mete debajo de torre A ver si puede sacar Algo en claro No consiguen matar A la Shibana Que se termina Largando Y sacando Pues toda esa ventaja Uhhh A punto de morirse el Gragas A ver Creo que ya sí que van a tirar Directamente a Nexo No tiene ya la ultimate Shibana Así que pues Un poco Un poco KW Tiene que pegar con todo Se termina muriendo La Shibana Se van a alargar De aquí Pues sí Se van a alargar Porque ya Va a revivir El resto de compañeros Del equipo Ojo Mamá Pues acabas de morirte Cagaste Oriana Ahora sí que sí Se pueden terminar O sea Pueden intentar terminar Ahora Pero bueno No van a terminar Se va a ir a base Se va a pillar La Solari Charblade Y ahora sí que sí Va a pegar Como tremendo Tremendo padrastro Borracho ¿No? Vale No se termina Recordatorio letal Vale Se ha terminado Recordatorio letal Y ya está Pues bueno Dragon Dragon en cuanto En un segundo Ahí está El dragon Y pues dragon Que obviamente Debería ser para ellos Ya que el equipo rojo Pues posibilidades Posibilidades Tampoco es que tenga Muchas posibilidades De Robar eso Y más sin el jungla ¿No? Tienen que pushar Lo que no han pushado Lo que no están pushando Son las sides Por cierto Muy importante Ojo Puede pillarlo Le mete el exhaust El barrilazo Exhaust y barrilazo Bueno termina llevándose La kill finalmente La Camille Que entraba por el flanco Ahora sí que sí Patadas por aquí Patadas por allá Se va a morir La Saya Se termina muriendo también La Yubi Y solamente eran dos jugadores Del equipo rojo Que dudo En gran medida Que puedan defender esto Dudo mucho Que sean capaces De defender esto Ojito Una GG para el equipo azul GG para el equipo El todopoderoso Exhan Que se marca una partida Espectacular Con Lucian A excepción De Del overstand Contra Saya En el que Se matan ambos Uno a uno En la midlane A excepción de eso Diríamos que Bastante bien la partida De hecho Lo han dado el MVP 29.000 Bueno 30.000 de año Pues Joder Que bien No Nada Sale perfecta la jugada La jogadita Y pues ahí está GG para el todopoderoso Exhan Y nada Ahí sigue Top 87 De servidor De chip Dios No me imagino Lo difícil que tiene que ser Si quiera entrar En el top 200 Vaya puta locura En fin Uno de los mejores De los mejores Del solo Q de China Chicos Y nada Espero que hayas disfrutado Mucho Ya sabéis Dejadme por abajo En los comentarios Si os gustaría Que me trajera Algún campeón En concreto Esta sección Y también Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción El canal De Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram En el Twitter Por abajo Para suscribiros La campaña Activa de Youtube O si os hagan Dejadme Si os ha gustado El vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!